Grita Radio, señal binaria en tus oídos. Y disfruta que haya esta como interrupción de matices musicales. Y la verdad la propuesta de George Rhodes pues siempre se trata de esto. No hombre mi Oliver, muchas gracias. Sí pues disfrutando aquí el clima, nos la pasamos muy muy bien en el set. Nos bajamos así como en el punto más alto de la emoción del Rush. Y pues muy felices porque vino mucha gente a apoyarnos, estaban cantando las canciones. Buen recibimiento a pesar de que fuimos los segundos en el festival. Pues ya había gente aquí apoyándonos. Sí, o sea no pasa nada, la verdad es que empezar un festival pues también tiene sus ventajas. Porque la gente que viene, que está ahí, que los está viendo, la verdad es que realmente los quiere ver. Es decir, no está fingiendo, no está esperando. Es decir, viene a ver todas las propuestas. Esta interrupción de sonidos del cual estoy hablando, pues es también una guitarra acústica. Algo más como de tumbado, ¿no? Es como la propuesta de George Rhodes. Sí, pues tal cual queremos meter como otro matiz, ¿no? Aquí George tiene la idea de combinar el estilo alternativo que se escucha mucho entre otro público. Y meterlo hacia el regional mexicano y todas sus variantes. Entonces, creo que cayó bien en el festival justamente por la cuestión de variar un poco los matices. Un ritmo que está cobrando mucha fuerza, que la verdad es que está también, ha sido reconocido a lo largo del mundo. El mismo Damon Albarn, pues ha reconocido también este ritmo a través de lo que Peso Pluma ha hecho. Y bueno, todo se lleva con dignidad. La verdad es que no hay nada que no se pueda llevar de la mejor manera. Y George Rhodes, ¿cómo está transformando este nuevo género? Bueno, pues sí, lo que nosotros estamos haciendo es llevar como todos estos sonidos y texturas musicales, pero a lo que venía siendo pues la balada, ¿no? Nosotros pues vivimos en un contexto en el cual no transpiramos como lo bélico, no es algo como que... Ojo, me gusta muchísimo todo el movimiento de los bélicos, de los tumbados, es algo que yo escucho. Pero en mi playlist está el Nath, y luego viene Manzanero, y luego viene Luis Miguel, luego viene Álvaro Carrillo. Entonces, pues sí, o sea, como bien dices, yo llegué a un punto en el que dije y pensé de que es más natural que quiera hacer este sonido a que quiera sonar como los Stones. Porque geográficamente es más natural, ¿no? Porque pues ahí lo tenemos como mexicanos, ¿no? Exactamente, eso es lo que pude estar escuchando ahorita que se subieron al escenario. Trae como esta, también viene de esta generación que le siguió a un Ed Maverick, que es como de esta tristeza de mi recámara. Es decir, hago canciones tristes desde mi recámara y le funcionó chido. Pero ustedes le dieron esta vuelta de tuerca, apropiándose de esa esencia y por supuesto aterrizando este género a su manera. La presentación del Festival Periferia es con lo que cierran el año o va a haber más planes. Tienen por ahí también un sencillo navideño en plataformas digitales que vale mucho la pena que lo escuchen y es un featuring con otros dos artistas más. Sí, así es mi Oliver. Se fue el último lanzamiento del año. Fue una colaboración pues un poco espontánea porque por ahí le hicimos con una chica que se llama Sophie Sar y Eddie Valenzuela. Estos chicos pues agarramos una canción del Buki, que es la de la última Navidad. Navidad sin ti. Navidad sin ti, carnal. La agarramos y pues la remonizamos, le hicimos al estilo del Sirreño Dream y pues por ahí está, ¿no? Y les voy a decir una cosa y se los voy a decir también a ustedes muchachos, no sé si lo sepan, pero acabamos de entrevistar a Mises Sambar y también tiene un single navideño que se llama Navidad sin ti. Ahora hay que descubrir, hay que descubrir si Deluxe, no, no es cierto, que son los que están ahí, tiene también. Bien, no sabemos si es la misma canción, habrá que descubrirlo, pero ¿qué tal este dato, muchachos? No se lo sabían. Ahorita que vayan acá al Hospitality y se la encuentren, pues le preguntan a ver qué onda con esto. ¿Cuáles son los planes para 2024 para George Road? Además de que tienen que ir a la cabina Grita Radio, no importa las veces, ¿eh? Sí, no, la verdad es que siempre que hacemos medios ahí en la ciudad, pues Grita Radio es de ley, ¿no? Ahí ya siempre vamos, Alfredito de ahí de Coyacán, algo bien, pero tenemos algo muy bien, carnal. Tenemos planes de sacar un nuevo EP que ya por título Perfumes, ya sacamos dos de los sencillos que vienen en este EP, que es de diseñador y coronitas. Y pues bueno, ya está como muchísimo más conceptualizado, más aterrizado el concepto de lo que es el Sirreño Dream. Y pues también por ahí a los festivales que nos estén invitando, vamos a estar yendo. Pero pues sí, súper felices de la respuesta acá en Texcoco, toda la banda que se dejó caer. La verdad sí estamos sorprendidos y nos llevamos un gran sabor de boca, mi Oliver. Me da mucho gusto y me gusta que también el atuendo es lo de menos. Como tú te sientas a gusto subir al escenario, no tiene tanto que ver con el estilo musical, ¿no? Creo que esos lentecitos muy a la Kurt Cobain, la cadenita, los tenis acá, que no se pueden ver pero que ya los chuleamos. Creo que es parte también del estilo y de la nueva generación que es, a mí no me importa, me voy a subir como yo quiera. Y mi ropa no representa lo que puedo hacer o puedo ejecutar arriba del escenario, ¿no? Tal cual, y eso es lo que hay que aprender a romper, ¿no? O sea, ser sincero ante todo en la música y eso se refleja también. Porque si nos ven van a pensar que sanamos de una manera. Y si nos escuchan van a pensar que nos vemos de otra manera. ¿Por qué no combinarlo? Sí, exacto. Eso me encanta y la libertad que ahorita los artistas están adquiriendo y se están visualizando de otra manera está chido. ¿Cómo podría ser que George Rhodes salga un poco de la zona de confort o de rompa este esquema del género que están creando? Pues yo creo que constantemente, justo como mencionas, y es estar saliendo de la zona de confort. De decir de que, ok, vamos a exponernos más en redes, vamos a hacer esto, este tipo de colaboraciones, meternos más como al mundo regional. Por ahí tenemos una colaboración que me tiene muy emocionado, que es con una de las eminencias de los personajes como más antiguos del regional, como actual, digamos, que es Régulo Caro. Entonces, pues personas como él estén como que subiéndose este movimiento y creyendo. Pues sí, o sea, el día de mañana, pues esperemos que vayamos a hacer un show y que la bandita se vaya así, de que con sus colorcitos, que los lentes de rositas, esas nomás. Porque pues al final es lo que queremos. Pero a lo mejor tu tío norteño, pues va a ir con su tejana, y su camisa abierta está acá, pero se vale, y está chido, ¿no? Sí, se vale totalmente. Había un brother acá escuchándonos, que igual traía así su tejana, y estaba bien emocionado, grabando las rolas nuevas, y acá yo siempre a esa gente los veo y de que, huevo. Exacto, exacto, todo se vale, muchachos. Oigan, nada más recuerden las redes sociales ya para despedirnos. Sí, nos pueden encontrar como George, R-H-O-A-D-S, George Rhodes, en todas las plataformas, ahí los esperamos en Instagram, TikTok, Spotify, ahí los esperamos. Bueno, pues George Rhodes estuvo con nosotros en entrevista, y nosotros seguimos transmitiendo todo lo que está pasando en Periferia. Gracias. 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 Gracias.